Música ¡Túmero! ¡Cantando con Margie! Disculpe Navidad Con Margie, dímelo cantando Para reír y gozar Y compartir bailando Disculpe Navidad Con Margie, dímelo cantando Te invito a disfrutar Y compartir celebrando Barreto el show Juancho Irizarry, Ángel David Matos de Jazz Boricua Harold Prats con Ibarabanda Chique Dominic, Héctor Avila Art Georgie Padilla, Suced Paco Edgato Rivera y Fabián ¡Ready to play music! Disculpe Navidad Con Margie, dímelo cantando Para reír y gozar Y compartir bailando Disculpe Navidad Con Margie, dímelo cantando Te invito a disfrutar Y compartir celebrando Mario Ortiz de Silhouette Dance Studio Lourdes López Fotógrafi Lester Pérez Luis Perico Ortiz Sigo entre amigos Ángel Torres Guardo Sanabria Marólo Mangil Música de los 80 Doctora Anael Vía Quintero Y el funcionista Jorge Noda Con Margie, dímelo cantando Para reír y gozar Y compartir bailando Disculpe Navidad Con Margie, dímelo cantando Te invito a disfrutar Y compartir celebrando Música de la música Carla Andrea, bailarina profesional Joven porrero, virtualízate con el TED Guru Luis y Lisbeth Sanz de los Hermanos Sanz, Norberto López Curbelo, Sesiones desde la Loma, José Broco, Damaris Morales, Ramón Pachito, Sonando la Borinquena, Randy Román, Maribel Delgado, Oscar Serrano y Quimba García. Para reír y gozar, y compartir bailando, disfrute Navidad. Con Mati, dímelo cantando, te invito a disfrutar, y compartir te levanto. Nelly Lebrón, Tato Torres, José Noguera, Chalí Hernández, William Cepeda y un saludo a Gerardo Rodríguez.